Ye 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 ye, que pasa familia, estamos de vuelta en God's Unchained un día más, y hoy os vengo a enseñar, bueno, acabo de terminar las partidas del Weekend Event, he hecho ya los 25. Hoy vamos a hacer una partida con el mazo este de muerte, de Death, y os quería enseñar que he completado la rueda por primera vez, estoy jugando el de Death para completarla, y veis que hoy he conseguido recoger unos 540 flux, que es esto de aquí, que nos vale para la forja. Acordaos de entrar en la tienda de Estelar, y estoy pensando en comprarme dos Mars Walkers más, porque aún no me ha tocado ninguno. Y nada, vamos a jugar para que veáis un mazo distinto, y el objetivo probablemente pierda, ya que las eventos están bastante, bastante complicadas. Ya que se está jugando el evento del fin de semana, y la gente no se han dado tonterías. Venga, vamos a por ahí. Vale, ya está un cristal. Perfecto. No voy a gastarlo en un momento, me interesa sacar este cuanto antes, así que voy a intentar guardarlo. No voy a gastar otro cristal. Vale, está mal. No voy a tener para ningún A3. Me da igual. Sacrificaré el mío. Sí. 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 No lo he detalles. Sí. 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 cargar. Ya tenemos 9 de gods. Vale, limpio el tablero. Perfecto. Yo vengo con 5 y voy a sacar un helios. A ver que juega él con 5. Pues me pasa el turno. Chavales, esto creo que ya está ganado. No puedes dejar pasar mi turno. La hora es mi. Vamos a intentar cargar mis logos antes. Y nos llevaremos esto. Anda, tenemos 6 de mana. Intentamos no cargarmos este que tiene After Raid. Que se tenga que suicidar. Esto está ya casi ganado. Parece fácil el juego. Pero os digo que este no es un minimazo bueno y ganó. Aquí parece que es super fácil. Pero os digo que he jugado un minimazo bueno todo el rato. Y solo he conseguido en esta... En este fin de semana solo he conseguido... Unas 13 victorias creo que eran. Que la recompensa es la misma que si consigo un turno. Vale, aquí tenemos ya... Para tirar esto. O nos esperamos un turno. Vamos. Lo vamos a tirar ya. Y vamos a tirar este. Vamos. Bueno. Está hecho. Se va a repetir ahora. No debería, vamos. Bueno. Voy a intentar resistirse. Esto va a ser un killer y no puedo. Porque con este me lo cargo. Y con este cargo aquí. Debería rendirse. Nada, no se rende. Pues listo. Nos la llevamos. Bueno. Pues partidita rápida. A ver cuánto me llevo el flux. 60. Solo con una partida. Deberían. Yo creo que deberían dar alguna recompensa por si completas el círculo entero. Dar alguna forma de recompensa. Yo que sé que puedas venir aquí y reclamar estos 600 de una. O algo así. Estaría bien. Hecho. Un saludo.